hola chicas y chicos esta vez les traigo un maquillaje para pieles de tonalidad oscura o morenas ella es mi amiga monica y ha venido al estudio para realizar este maquillaje vamos a hidratar bien la piel con este Amre Lise y vamos a hacer una técnica que me gusta mucho que es utilizando estos correctores son en crema de la marca Kryolan y estoy colocándolo en el párpado móvil este es un color piel un par de tonos más claros que la piel de de mónica ahora voy a colocar otro corrector de cryolan este es un color marrón y lo estoy poniendo con una brochita mac y la tengo en forma horizontal como pueden ver cómo voy aplicando el corrector y giro la brocha de esta manera para poder difuminar la crema como pueden ver es un movimiento en vaivén horizontal luego giro la brocha y difumino súper simple ahora voy a tomar exactamente otro corrector este es un marrón más oscuro con la misma brocha y voy a crear un cóncavo falso vean cómo voy marcando de esta manera hacemos un degradé de marrones vamos yendo un poquito hacia el arco de la nariz ya que mónica tiene los ojos un poco separados y esto va a hacer que se vean un poco más juntos como pueden ver todos estoy utilizando productos en crema luego tomo una brocha un poquito más fofa y como pueden ver voy difuminando las cremas es importante tratar de que el cliente no tenga los ojos abiertos porque la crema se puede mezclar ahorita estoy colocando la misma el mismo corrector claro que utilice al principio sobre el párpado en el marco de la ceja vamos difuminando todo y en todo esto nos va a servir como base para luego colocar sombras en polvo y sellar todo esto ahora estoy utilizando este polvo de cryolan esa prueba de agua y estoy sellando toda la crema para que cuando ella abra los ojos no se mueva listo ahora tengo esta paleta de cryolan y voy a comenzar a colocar esta sombra hueso en el párpado móvil básicamente vamos a repetir todo el proceso utilizando sombras con colores muy similares de esta manera vamos a darle más durabilidad a las sombras los colores son más intensos como pueden ver ahora vamos a utilizar un poco de negro para marcar bien el cóncavo y luego cambiamos de brocha este es una 217 de mac y vamos difuminando las sombras bien 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 para que queden bien difuminadas no me gustan rayas muy fijas muy marcadas y ahora con la misma sombra hueso estoy colocándolo sobre el hueso de la ceja como les digo básicamente estamos repitiendo el proceso que hicimos anteriormente con los correctores ahora éste es otra vez volvemos al corrector en crema y vamos a delinear la parte inferior del ojo como pueden ver y encima vamos a colocar esta sombra en polvo para sellar el corrector todo producto en crema debe ser siempre sellado con un poco de polvo o sombra para que éste no se mueva ahora voy a colocar un poco más de negro y lo vamos a poner en esta parte de acá externa del ojo para darle un poquito de profundidad ahora voy a utilizar este urban decay 24 7 en color perversion que negro negro y vamos a delinear toda la línea de agua y esto es bien importante para la gente que tiene ojos separados como mónica es hacer exactamente esta esta colita no que lo que va a hacer es vean ahora ven como se ve un ojo más junto que el otro exacto entonces vamos a tratar de si tenemos ojos separados siempre hacer esta técnica para que los ojos se vean más juntos y no tan separados ahora voy a delinear la parte superior de las pestañas y lo difuminó con una brochita ya que no soy muy fan de rayas muy marcadas verdad vean que increíble ahora voy a volver a delinear el otro ojo y listo ahora vamos a pasar a poner rimel y pestañas postizas ahora vamos a pasar a la piel y voy a utilizar una base de cryolan ese es un paint stick en color es una tonalidad bien amarilla como pueden ver es exactamente el color de la piel de mónica cuando tenemos piel morena en el 80% de los casos hay que utilizar un color amarillo y no un color de tonalidad rosada lo mismo ahora estoy utilizando uno de los correctores que usé es un par de tonos más oscuros que la piel de mónica y voy a contornar el rostro con esto y como pueden ver es bastante amarillo no estoy utilizando nada de tonalidad rosada sobre la piel de mónica ya que podría verse de una forma gris un color rosado puede engriser o volver gris la piel el corrector igual como pueden ver es de tonalidad amarilla y esto lo que vamos a hacer es darle un poco más de luz en la parte baja de los ojos y listo como pueden ver el color de la piel es exactamente al color de su cuello ahora voy a utilizar estos polvos de cryolan y esto también es importante este es el color es como un polvo rojizo no rosado por favor siempre tirando hacia el amarillo es medio naranja rojizo terracota para no volver la piel de color gris muy importante ahora voy a utilizar este brow powder duo para crear las cejas de mónica y ahora para fijarlas estoy usando este anastasia berrile hills en color granite es un gel con un poquito de color listo ahora lo que voy a hacer también es muy importante para la gente que tiene los ojos separados voy a crear este puente de la nariz que mónica por cuestiones de raza tiene el puente de la nariz bastante débil o quizás casi inexistente como pueden ver y lo que estoy haciendo es crear un puente de la nariz para que esté conectado hacia sus ojos de esta manera le das un poco más de simetría y marcando la nariz también le das un poquito más de importancia al rostro como pueden ver es otra cosa ahora voy a poner este labial que es color piel básicamente este es un lip mix de la marca mac es un color marrón color piel y ahora voy a utilizar el mismo corrector clarito que usé en el párpado móvil y lo voy a poner en el centro de los labios este efecto me encanta porque hace como que los labios queden como en un degradé de marrones como pueden ver y luego para darle un poquito de alegría a los labios voy a colocar este lip glass en color pink lemonade que es un poquito rosado y creo que se ve precioso con un labio nude como pueden ver a veces los labios nude pueden ser muy apagados no y listo chicas y chicas ese es el antes y este es el después bueno espero les haya gustado cualquier pregunta o consulta que tengan pueden escribirlo abajo en el aquí mismo en mi canal de youtube y encantado les responderé nos vemos un besito cuídense mucho chau chau